¡Gracias! 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 Leíste a mi pueblo el alma de la fe de la fe aleluya de la fe en la revolución y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad que son símbolos de tener fe en la lucha y dar fe a la lucha que no hay fe que no hay fe que no hay fe que no hay fe y que no soporte luchas y permíteme que te diga ¡Santo! 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 ¡Santo Ernesto! ¡Cardenal! ¡Nos quieren humildes y locos! ¡Nos quieren humildes y locos! ¡De amor a la vida! ¡Cuando me escribí como cuando escribías poesía y no le hacías nada mal ¡Santo Ernesto! ¡Santo Ernesto! ¡Santo Ernesto, Cardenal! Nos ha puesto cerca y enfocado a Quinovero que la ha puesto debajo del foco pero va para allá entonces se llama ¡Llévame a la ciudad de la naranja, pibe! ¡No! 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 vamos a recargarlo vamos a recargarlo a recargarlo era esto... Redo Ranchera Redo llévame a la ciudad de la naranja de la naranja de la chica en la maría en Chinantela Chinantelita en Nicaragua 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 me monto a Kiyoto me monto a Kiyoto con mis pecias naranjas llévame por favor a la ciudad de la naranja de la naranja caen dolores locas caen dolores locas llévame yame yame que la panamela que la naranja y la que la naranja en Chinantela y Chadame Neta y cala, la ojita y media naranja, mitad y mitad y media naranja, mitad y mitad Queda tu naranjito Naranjito de mitad Y por favor Llévanme a la cinta de las naranjas de las naranjas de la china de la china de la chantería Nicaragua, Nicaragua y para la naranja Mecánica Será la distompía de no volver a ver a mi mujer Por eso por favor llévame, llévame 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 contigo a la ciudad de las naranjas de las naranjas de la china caen Dolores Lola De las naranjas de din ambiente ykeiten caen Dolores Lola De las naranjas de din ambiente caen Dolores Lola En Cicaragua Jicaraguitas Acacen Dolores Los Llan Por eso por favor con el alma a plena que me dio la Chirandeja. Ya no camino, pero en la ciudad del Almanacazo. La ciudad, la ciudad, la ciudad del Almanacazo. Llamen, por favor, a la ciudad, la ciudad, la ciudad del Almanacazo. Y ahora con aroma, pinolelo, porque a los nicaragüenses se le llaman ñicas, nicaragüenses o pinolero. Este era el sabor pinolero. Y ahora vamos a hacer un vals. No es un vals guitarrista, pero los vals. ¡Los vals! ¡Los vals! ¡Los vals! ¡Los vals! ¡Los textos acoliendo! ¡Mucho! Entonces vamos a hacer tres diez versos. ¿Qué dice? Los vals. Los vals. Los vals. Los vals. Los vals. Te voy y te quiero. Te voy y te quiero hacer un vestido de besos. Aunque no soy modista en desastre. en todo caso un auténtico desastre que voy a hacer un vestido de versos no te pierdas que te lo pongas no, tranquila, no te pierdas que te lo pongas lo bueno de este vestido es que solo tú sabrás que lo llevas el color pues blanco como alguna paloma te voy a hacer un vestido de versos paluzcas aquí y en pamplona con esas botas de con esas cantaderas y esas botas de pala que te sientan tan bien además, además, no es tan fácil que encontrar que el pijama te voy a hacer un vestido de versos porque te quiero consiendo palabras de recuerdo te voy a hacer un vestido de versos un vestido de versos un vestido de versos un vestido de versos ¿por qué? porque porque no sea modista un desastre y desotras un completo desastre te voy a hacer un vestido de versos lo bueno de este vestido es que solo tú sabrás que lo llevas de color pues blanco como alguna paloma te voy a hacer un vestido de versos para que tú estás aquí y en pamplona con ese esto no se puede decir conmigo cuando lo lees bueno ya ya cao ya 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 que lo lees pero pero no de ella se le cae que almenos con risa no y bueno la cuestión es que cuando comes porbrona no puedes decir pan pleno Eso se dice. Otra vez podríamos tirar un día para comer polvo en ese pan. Hay algo que diría y luñas. Porque es un pan plana. Entonces, vamos a hacer una que se llama Mujería San Francisco. Igual recito varias de este libro. Pero música a la solestera. ¿Y tú la sabes? No. No lo sé. La cosa. La cosa. La cosa. La cosa es que no iría sal, drama, disco. Y si voy en un viejo calla no pasa realmente. Aunque una judía me le vale dos botones. Obama, presidente. ¡Obama, presidente! ¡Obama, presidente! ¡Obama, presidente! Cuando espire abajo, vamos. Siempre vamos. No. 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 Sin ornar profundo cuando tenemos un mapa, ¿Andorra o San Francisco? ¿Andorra o San Francisco? Es así en este vídeo, ¿no? Es un vídeo que les explico. No lo explico. ¿Queruaq o Ríos? ¿Queruaq? 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 No tengo idea. ¿Queruaq? 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 No hay idea al cazar ni al gol de Grey, aunque se esté quemando. No, 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 no. No convene al jase. San Francisco. Pues si era que en el final llegaba, pero vamos a estar metiendo. No convene al jase. San Francisco. Me pudele viendo pen y dejarle el sushi al cliente y estar cargando el televisor. Eso si no me estoy batiendo a pajas primero. No, 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 no iré a San Francisco. No, 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 no iré a San Francisco. San Francisco, Francisco ciudad. Calvete y tú mi granada particular. La chimita me achinará y yo me iré a donde. A San Francisco. A San Francisco. No cantaré. No cantaré jamás. Tipsi kips. Otro pelfón. Oleré a vómitos. Pero nunca. 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 por las sueltas de Sandra ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 En el País del Pétalo, en el País del Perú Hemos viajado por la cantera Hemos viajado por San Francisco Hemos viajado por San Mara Ya estamos en el País del Perú Y para el incolorado Te cuento, no has terminado A ver, no te han acabado Si nadie llegó, tiene que cantar Y la gente está en la pista Y sus pesos Nos vemos Hemos pasado, mordé Hombre Sassi, Hombre Sassi, Hombre Sassi, Hombre Sassi ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? En una piña abajo del mar ¡Bob Esposa! En una piña abajo del mar ¡Bob Esposa! En el País del Menúto, en el País del Dicho En el País del Teatro Un aplauso para la gente que tiene la posición El Último, atón de la Boşa El Maiz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!